Hola, mi nombre es Germán Molto, soy profesor del departamento de sistemas informáticos y computación. Y en este objeto de aprendizaje voy a hablar sobre una de las estructuras de datos más utilizada en aplicaciones que utilizan el modelo de cola de prioridad, el montículo binario. Bien, una vez finalizado el objeto de aprendizaje, se pretende que seas capaz de justificar la necesidad del montículo binario para determinadas aplicaciones, conocer cuáles son las principales propiedades del montículo binario, comprender cuáles son sus principales operaciones y cuál es su coste temporal asintótico y sin más dilación vamos a comenzar. El montículo binario es una estructura de datos que, entre otras cosas, permite obtener el mínimo elemento de un conjunto en tiempo constante, es decir, independientemente del tamaño del conjunto. Esto tiene importancia en aplicaciones que utilizan el modelo de cola de prioridad en la que se deben de ir obteniendo los elementos en base a una determinada prioridad. Por ejemplo, una cola de prioridad de pacientes en un hospital en la que se debe atender al paciente más urgente o una cola de prioridad de trabajos de impresión en la que es necesario ir imprimiendo los trabajos más cortos cuanto antes. Bien, un montículo binario, también llamado HIP, cumple dos propiedades, una propiedad estructural y una propiedad de orden. Vamos a centrarnos ahora en la propiedad estructural. Un HIP es un árbol binario completo. Eso significa que todos los niveles están llenos, salvo a excepción quizás del último, pero en ese caso todos los nodos están lo más a la izquierda posible. El hecho de que sea un árbol binario completo garantiza que su altura está acotada por el logaritmo en base dos del número de elementos. Por lo tanto, nos da una cuota superior a la altura del HIP. Y la propiedad de orden es muy sencilla. Lo que nos dice es que para cada nodo, sus hijos son siempre mayores o iguales que el padre. Y además, cada uno de esos subárboles cumple la propiedad de ordenación de HIP. Por lo tanto, un montículo binario tiene propiedad estructural y propiedad de orden. Esta definición que hemos dado es la de montículo binario minimal, donde los hijos siempre son mayores o iguales que el padre. Por lo tanto, por definición, el mínimo elemento estará situado en la raíz del montículo binario. Bien, aquí tenemos un ejemplo de montículo binario. Se puede observar que es un árbol binario completo. Y precisamente, los árboles binarios completos tienen la característica de que pueden representarse de forma implícita utilizando un array. Para ello, únicamente, haciendo un recorrido por niveles del montículo binario, que son los nodos que están etiquetados por números, haciendo ese recorrido por niveles y situándolos en un array, podemos capturar toda la información del montículo binario y obtener las relaciones entre padres e hijos utilizando unas sencillas expresiones matemáticas. Fíjate, por ejemplo, el hijo izquierdo del nodo que está en la posición i está en la posición 2 por i más 1 del array. Ejemplo, el nodo izquierdo del 16, que está en la posición 2 del array, se encuentra en la posición 2 por 2 más 1, 5. Es decir, en la posición 5. Fíjate, como el 19 es el hijo izquierdo del 16. También tenemos expresión matemática para calcular el hijo derecho y también para calcular el padre de un nodo. Por ejemplo, el padre del nodo 31, que está en la posición 4, su padre está en la posición 4 menos 1, 3, dividido entre 2, como es división entera, 1. El padre del 31 es el 21. Por lo tanto, fíjate que con estas expresiones matemáticas sencillas y con una representación implícita en un array, es muy rápido acceder a los elementos de un montículo binario. Bien, vamos a centrarnos ahora en las operaciones principales sobre un montículo binario. La operación de inserción lo que debe garantizar es que no viola ninguna de las propiedades del montículo. Es decir, ni la propiedad estructural ni la de orden. Para ello, para cumplir la propiedad estructural, lo que haremos es situar el elemento en la primera posición libre del vector. Y para satisfacer la propiedad de orden, lo que tenemos que hacer es ir reflotando ese elemento sobre sus antecesores hasta que se satisfaga la propiedad de orden sobre el montículo. Vamos a ver un ejemplo. Imagínate que sobre este montículo queremos insertar el elemento 14. Para cumplir la propiedad estructural, debería insertarlo aquí, en el primer hueco libre que tenemos. Pero claro, si yo inserto aquí el 14, esto ya no cumple la propiedad de heap, porque este elemento debería ser mayor o igual que el 31. Por lo tanto, aquí es donde debería ir el elemento, lo denominamos como hueco. Bien. Y tenemos que ir comparando este hueco con respecto al padre. De manera que si este elemento es menor que el padre, los intercambiamos. Fíjate, el padre es el 31, como aquí tengo el 14. Lo que hago es intercambio. Aquí es donde tendré el hueco y el 31 pasa abajo. Y continúo este proceso. Ahora comparo este elemento, este hueco, con respecto al padre. Aquí iría el 14. Como es más pequeño que el 21, los tengo que intercambiar. Aquí iría el hueco. Aquí iría el 14. Bien. Y aquí está el 21 abajo. Fíjate que este proceso continúa. Y ahora vuelvo a comparar con respecto al padre. Y como el 14 ya es mayor que el 13, ya he encontrado cuál es su posición apropiada. Y fíjate que el resultado, lo que nos queda, esto cumple tanto la propiedad estructural, como la propiedad de orden. Bien. Este es el proceso de reflotado de un elemento. Bien. ¿Cuál es la complejidad temporal de este método? ¿Hay instancias significativas? ¿Hay caso mejor y caso peor? Bien. Pues sí. Claramente sí. El caso mejor es que el nuevo dato que yo voy a añadir sea mayor que el dato de su nodo padre. Entonces, en ese caso, no tengo que reflotar el elemento. Con un coste constante, directamente, ya lo tengo situado. Y fíjate que el caso peor es que yo añada un nuevo dato que sea el mínimo elemento del conjunto. En ese caso, tengo que ir reflotando ese elemento por toda la rama ascendente hasta la raíz. En ese caso, recorro una distancia que es proporcional a la altura del árbol. Pero, como yo sé que la altura del árbol es logaritmo en base 2 del número de elementos, porque es un árbol binero completo, ese es el coste de la operación de insertar en el peor de los casos. Bien, para eliminar el mínimo elemento de un montículo binario, yo sé ese mínimo elemento dónde está, que es en la posición cero del vector, por definición, por la propiedad de orden. Lo que tengo que hacer es, para no violar la propiedad estructural, lo que hago es que coloco el último dato en la posición cero. Coloco el último dato en la posición cero y actualizo el valor de talla para reflejar que este elemento ya no está. Bien, pero claro, al haber puesto este elemento aquí arriba, no cumple la propiedad de orden. Bien, por lo tanto, tenemos que utilizar un proceso análogo al reflotado, pero en la dirección descendente. Es decir, tenemos que hundir el hueco hasta que encontremos la posición correcta. Es decir, hasta que el resultado sea un montículo binario. Para eso, hundir es ligeramente más complicado que reflotar, pero no mucho más. Porque tenemos que hundir en, podemos hundir en la dirección de cualquiera de los dos hijos, pero para garantizar que se cumple la propiedad de orden de un montículo minimal, este hueco siempre lo tengo que hundir en la dirección del hijo menor. Fíjate como al hundir el hueco en la dirección del hijo menor, arriba siempre tengo los datos más pequeños. De esta manera siempre cumplo la propiedad de orden. Vamos a ver un ejemplo. Imagínate que queremos eliminar el mínimo elemento del siguiente montículo. Para garantizar la propiedad estructural, lo que haría es el último elemento, lo pongo arriba y lo elimino. Y fíjate que lo que me queda no es un montículo binario porque no cumple la propiedad de orden. Y ahora tengo que empezar a hundir. Hundir siempre en la dirección del hijo menor. Recuerda, ¿cuál es el hijo menor del 31? 14 y 16, 14. Por lo tanto, hundo. Hundo significa que intercambio. El 14 me vendrá arriba y el 31 abajo. Fíjate, el 14 arriba y el 31 abajo. Ahora sigue el proceso. Busco cuál es el hijo menor. El 19. Como este es más pequeño que el padre, pues entonces hundo en la dirección del hijo menor. 19 aquí y 31 abajo. De nuevo, miro cuál es el hijo menor de los dos, el 26. Y como el 26 es más pequeño que el 31, debe de ir arriba, porque si no, no cumpliría la propiedad de ordenación. Fíjate que ya hemos conseguido hundir este elemento hasta que ya no hay más. Bien. Y el resultado final, esto es un montículo binario que cumple la propiedad de ordenación. Por lo tanto, fíjate que son clave los procesos de reflotado y de hundimiento para restaurar la propiedad de orden sobre un montículo. Bien, como conclusiones, comentar que el montículo binario es una estructura de datos que, entre otras cosas, permite obtener el mínimo elemento de un grupo en tiempo constante. Sé siempre dónde está ese mínimo, en la posición cero. Utilice un árbol binario completo para garantizar que su altura sea del orden del logaritmo en base dos del número de elementos. Y al utilizar una representación implícita, fíjate que no implica sobrecoste de memoria. Finalmente, también comentar que el montículo binario se utiliza en aplicaciones que requieren funcionalidad basada en el modelo de cola de prioridad. Y también hay aplicaciones adicionales como, por ejemplo, la ordenación vectorial basada en el método de Hipshort. Bien, por mi parte, eso es todo y espero que este objeto de aprendizaje te haya sido de utilidad. Muchas gracias.